Más de 7000 FIFA Points se eligen en mi equipo En el nuevo FC24 Mobile Bueno señores, abramos esto ¿Saldrá caminante o no? Venga ¡Señores! Es imposible que caminen A no ser que quiera mi dinero y es por Le voy a dar en 3 2, 1 Señores No hay que meterle Dinero No ha salido Es que no sale chicos Sobre de 84 A 94 De GRL Asegurado Sobre que vale como 5 dólares Así es que le voy a dar En 3, 2, 1 ¡Oh! ¡Icono! ¡Icono! ¡Inglés! MC Gerard ¿Gerard? ¡No! ¡Icono de 88! ¡La madre! ¡Bueno! ¡Bueno! Había posibilidades peores chicos Había peores cosas Ya tengo medio campista Peor es nada ¿Cuánto vale esta basura? Bueno 5 millones chicos Vale Me voy a recargar Joder Solo porque yo vivo de Chicos Recuerden Yo porque vivo de esto Vivo de meterle dinero al juego Pero ustedes esto no lo hagan en casa Mancos Si pueden evitarse gastar plata No lo gasten Vale Voy a abrir los nuevos sobres 5.750 Ok Voy a abrir Este de acá Me da 5 sobres Chicos Si sale uno de los más tops Ya no critico más a eSport Pero si no me da nada Seguiré madreándolos Estos sinvergüenzas Segundo Que asco Mancos Que asco No sale nada Chicos Son 189 soles Con los 189 soles Para ponerles en contexto Acá en Perú Te podrías comprar Un conjunto Adidas Completito Te podrías haber comprado Podrías llevar Por lo menos a toda tu familia A comer bien No No Yo 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 Cancelo Cojo bueno Bueno Pensaba que era el bicho Poder la troleada Cuando te sale Jugador portugués Tenemos a Don Joao Cancelo Las moneditas están Me quedan dos sobres Me quedan dos sobres No quiero que el quinto camine Sesenta y siete mil monedas Esto ya me está gustando Uy Blas M-C-E-M-C Si sale acá Otro más Yo he visto Algunas personas Que les daban 37 millones de monedas Si a mí me das 37 millones de monedas Lo celebro Me queda Cinco sobres Joder 56 mil monedas Chicos Segundo sobre Será caminante 10 mil monedas Basura Chicos Tercer sobre Acá sale Acá sale una caca No sale Cojo Oh Icono Bácil Oh ¿Quién es? Bueno He sacado un icono Después del icono Que nos dieron Ha salido Lucio Lo malo es que yo ya tengo a Company Pero bueno Peor es nada Chicos Y me queda Dos sobres más Ya no iba a salir Pecojo Dos sobres más Ya Hubiera sido maravilloso ¿No? A ver No ya Es que Solo te puede salir una vez Señores Acabo de comprar más Si me da Otro jugador De los más tops Se celebra Chicos Ok Con estos dos mil Con completo Trescientos O perdón Tres mil Lo primero Tengo para gastarme En uno de estos sobres Acá no creo que toque nada No es imposible Joder Uno más noventa Pido Acá no sale nada Chicos Ok Pero acá Puede venir Lo top Últimos Sobres Sobres Por favor Joder Que es una reverenda basura Esto Monedas Diez mil Por favor Segundo En el segundo sobre Camino No Oh Doscientas Veintiocho mil Monedas Ok 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 Doscientas Veintiocho mil En el tercero Estaba saliendo ¿Será que sale ahora? Chicos Ahora si Ya no sale nada Bolos Bambome Pero esta basura Me quedan dos sobres Si no salen con dos sobres Ya no sale nada Por favor Hasta ahorita no me sale uno que sea más noventa Chicos Todo lo he tenido que comprar Vamos a ver Creo que no va a salir Mancos Creo que no va a salir Me queda Me queda Un sobre Me queda Acá no va a salir Uy me queda uno más No pero acá no va a salir nada Con la lengua Mira Acá ya ni camina Chicos Es una reverenda caca Vale Vamos a probar Al nuevo fichaje Lucio A ver mancasos El debut de Don Gullit Me olvidé de entrenarlo Pero en la próxima En el próximo partido Lo entrenaré Vamos Uy que tal pase Búscalo A Garrincha No Garrinchaldo Garrinchaldo Media vida El disparo potente está muy bonito Saben cuál es lo malo Que se tarda media hora En reaccionar el jugador Buena Lucio Recuperación ahí A ver si Nace A partir de Lucio Nace el gol acá Uy vamos Garrincha Garrincha Garrinchaldo No No puede ser No me lo puedo creer Gol Gol Bendito San Pope Gol 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 Que asco Madre Lo tengo que entrenar A Don Lucio Que golazo me acaba de hacer El del Junior Me trajo mala suerte Nunca en mi vida Me vuelvo a colocar La de Lucio Me voy a colocar La equipación De mi cienciano Lucio Al máximo Al máximo Porque chicos Subirle los rangos De colores Ya no hay para más Ahora si tendría Que rendir Este paquete Este inútil Boludo La madre Vamos Goku Scrinear Lucio Lucialdo Lucialdo Chicos Lucialdo En su debut Mira Mira Don Lucialdo Que bonito sería Que se quite la camiseta Como en el render ¿No? Mira Lucialdo Don Lucialdo Tendría que ponerse De delantero Para hacer gol Chicos Lucialdo Mejor que Mbappé Vamos Vamos Gol De Don Kiki Oye La celebración Esta me fascina La celebración De Don Kiki Que bonita Mira Y remontamos El partido Mancos Que de la mano Bueno Ahora si chicos Todos atrás Que no me empate Me va a empatar Gullit Me empato Joder Es que me la comí Mira Mira Y el que Es Lucio Chicos Se lo comió Lucio Lucio hijo mío Mete la pata Mira ¿A dónde te vas Lucio De porquería? Señores Que asco Le va a ganar Claro Es que la máquina Le va a dar O le voy a ganar ¿Quién sabe? Claro ¿Qué le voy a ganar? Se no deja Arregla esta basura Y es por No puede ser Que cuando yo voy De ataque Me lo cortes Bendita madre Si en consola Nunca pasa En consola Te deja la última jugada Y en esta cochinada No te va a dejar Se está volviendo Salvado Bueno va 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 Chicos Empatamos un partido A ver si ahora Ya lo puedo ganar Uy Uy Vamos Vamos Kilian Don Kiki Chicos Esta Esta si no No lo puedo perder Esta si no Lo puedo perder Mancos No no Es imposible Que yo pierda Mira Don Kiki Clave Don Kiki Joder Iba a entrar Chicos Iba a entrar La madre Uy Lindo 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 Joder Bueno señores Voy a ganar Este partido Y lo voy a ganar Y gol de Garrincha Señores Liquidamos El partido Este partido Si mucho mejor Chicos Muchísimo mejor Mira Mira como la agarro Mira como la agarro De volea Bien Garrincha 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 tiene que ser El extremo Por excelencia Mancos No se negocia Dos a cero Si gano Llegaré a medio millón De copas Todo o nada No Joder No te puedes perder eso Uy es manco Chicos Este rival Es paquete Este rival Es tremendo Me ha tocado Un cojo Mira en el momento En que yo vi Que Que barrio Ahí a su defensa Fíjate Rival Es paquete Cuando una persona Es mala Hasta le puedes Regatear Joder Es que es malísimo Malísimo Bueno Mira pues El rival Mira Se metió El gol Mira Por la guacha Le hizo el gol Chicos Que lindo Grilich Que lindo Don Grilich Jack Grilich Chicos Uy Se viene el cuarto Chicos Se viene el cuarto Si lo hace bien Garrincha Mira lo que voy a hacer Chicos Este rival Es malísimo Malísimo Cuando un rival Es malo Puedes hacer lo que quieras Puedes dar pase para allá Pase por acá Mira Y encima el arquero Se tardó media Por la guacha Qué malo es el rival Bueno chicos Todos los goles Que no pude hacer Lo estoy clavando acá Y bueno El gol que me hace El gol que me acaba de hacer Con tremendo lag Manco Mira El gol de porquería Hijo Cómo te va a hacer ese gol Gundogan Por eso es que Gundogan A Gullit Ahí no le hubieran pasado Por ejemplo Partido finalizado 5 a 1 Mancos Música Música